Este ruido en la madrugada del jueves despertó a los moradores del Girón Ayacucho, en la parte baja del Distrito de la Esperanza. La detonación de un material explosivo en los exteriores de un minimarket causó daños en un vehículo estacionado en la vía pública. La familia afectada indicó que las cámaras de seguridad registraron a un sujeto con capucha y mascarilla, quien llegó con una pequeña caja y la dejó junto al vehículo. Aproximadamente 15 minutos después, la caja detonó. Los agraviados señalaron que no han recibido amenazas ni cartas extorsivas, por lo que creen que podría tratarse de una equivocación. Llegó al lugar y constató los daños generados en la parte posterior del vehículo.